Me humillaste, me pegaste, y creí que la culpable era yo Tu maltrato, mi dolor, partieron mi alma en dos Me hiciste sentir cual basura que Vale menos que un tostón Tantos meses que lloré Cuánto tiempo dediqué a reparar mi vida Y es el día de hoy, sigo reparándolo Si, alguna vez Te hice parte de mí El pasado es pasado y ahora ya no eres parte de mí El pasado es pasado y ahora ya no eres parte de mí Te perdono Me levo con un ave que busca su libertad Incompreciendo que La fuga, el miedo y la tristeza Parte de este mundo son Los acepto Y dentro de mí Siento felicidad Si, alguna vez Te hice parte de mí El pasado es pasado y ahora ya no eres parte de mí El pasado es pasado y ahora ya no eres parte de mí Te perdono La fuga, la fuga, la fuga La fuga Gracias.